Pues seguimos con el tren del mame y les voy a dejar unos datos curiosos de Batman que a lo mejor y no sabían, así que pongan atención. Empezando por lo sutil y lo sencillo, esta película está dirigida por este gran director Matt Reeves que lo vamos a ubicar en el planeta de los simios o en esta trilogía que además todavía tiene proyectos para esta saga. Lo vimos también en la película de Let Me In, que es un remake de una película polaca de vampiros que la neta, la neta, está bien chida. Es un director que ha estado metidísimo en el tema de series de televisión, ha dirigido muchos episodios de muchas series, así que búsquenle para que vean en cuáles están. La música está a cargo de Michael Giacchino y la neta es que ese brother, si se rifa de un cabrón, hizo la música para Up, Jurassic World, Jojo Rabbit y también ahorita está trabajando en la música para la última película de Thor. No me voy a cansar de este cabrón que neta lo hizo increíble. Pues bueno, el personaje y la trama está relacionada con algunas películas, entre ellas Zodiac, el juego macabro, Seven y el compadre Matt, ya lo ha dicho muchas veces en muchas entrevistas, que este güey está basado en el asesino del Zodiac. Otra que seguramente ya han escuchado es que Matt Reeve escribió exclusivamente el papel de Batman para Robert Pattinson. La neta, la neta, le quedó chido. Bruno Díaz, está cagado. Bruno Díaz o Bruce Wayne, como lo conocemos, está basado en Corcovane de Nirvana, para aquellos que no. Por eso escuchamos música de Nirvana. Y para la banda más clavada, seguramente ya identificaron, de los que ya lo han visto, obviamente, este Batman o esta historia de Batman está basada en los cómics, que son cuatro. The Long Halloween, Año 1, el cómic de Ego y Tierra 1, que aunque casi no lo mencionan, pero allí seguramente Matt le echó una ojeada a ese cómic porque tiene muchísimas cosas loquísimas. Este brother, el pingüino, está basado en el personaje de Fredo del padrino, échense ese tropo a la uña. Está cagado. Estos brothers recibieron la asesoría de Kristen Bale para Batman y Michelle Pfeiffer y les dijeron, asegúrense de poder ir al baño con Toy y el traje.